El gobierno ha presentado cuatro nuevos juicios contra Janine Áñez y su gabinete. El Ministerio de Justicia, a través de su unidad de transparencia, presentó cuatro proposiciones acusatorias contra la expresidente Janine Áñez. En relación a la ampliación de la concesión irregular a funda empresa, del servicio que se brinda para otorgar matrículas de comercio y el control de la actividad comercial en Bolivia, la señora Áñez y su gabinete ampliaron irregularmente la concesión por 15 años, sin ningún estudio jurídico, sin ningún estudio técnico. Víctimas por los bolivianos que residen en Chile, que trabajan en Chile, y que se han visto impedidos de ingresar al país por una norma arbitraria, por un decreto supremo de la señora Áñez y su gabinete que impedía a los bolivianos retornar a su patria, cuando ese es un derecho constitucional. Estos dos primeros casos tienen que ver con el trabajo de la unidad de transparencia. Las otras dos proposiciones acusatorias se refieren al caso de los 30 millones de dólares, que el país perdió por el crédito del Fondo Monetario Internacional, que fue devuelto por el gobierno de Luis Arce al tener desventajas para Bolivia. La cuarta proposición acusatoria se hizo por el decreto supremo emitido en el gobierno de Áñez, censurando críticas al modo en que trabajaron durante la primera hora de la pandemia. Iván Lima, ministro de Justicia, espera que el fiscal general acelere el proceso para dar justicia a quienes se acercaron a este ministerio. Pasa ahí el control judicial de nuestra sala penal del Tribunal Supremo de Justicia a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, que yo creo en un plazo muy breve, en semanas, no debiera pasar más tiempo, tendría que estar remitiendo estas acciones ante la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia. Estas denuncias contra Áñez se realizan en calidad de expresidenta y se requiere al menos dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa para seguir su curso.